Apago la luz, cierro el agua Evito el consumo y el desperdicio de los recursos No uso plástico, ni lo que no se ha reciclado Las agujas del tiempo cambiaron No hacer nada es rendirse, es mantenerse a un costado Mientras el mundo se derrite y sigue siendo rentable Ya robaron el invierno, el futuro y el sustento Y no creó sus argumentos, sus industrias manchan el viento De toxinas e intereses, del miedo de la gente De nuestro miedo Gota a gota se llena el vaso Que alguien abra la tanilla Que elijamos con conciencia resultados inmediatos A este caos humanitario Mientras el mundo se derrite Y sigue siendo rentable Ya robaron el invierno, el futuro y el sustento Mientras el mundo se derrite Y sigue siendo rentable Ya robaron el invierno, el futuro y el sustento Y esperamos que alguien nos venga a salvar Eso no va a pasar Ahora Ya robaron el invierno, el futuro y el sustento Lo juicio Y sigue siendo rentable Y sobremen